¿Quién será el ganador? No, no estés tan seguro. Tienes a tu favor a Ana María Almazán. Estoy segura de que el sábado no me recibirá en su casa. No, ella no. Es demasiado orgullosa. Ojalá sea como dice. Te amo, Fernanda. ¿Con quién se va a casar Colorín? ¿Conmigo? ¿O con Gustavo Adolfo? ¿Cómo está, doctor? Eso debo preguntarlo yo. Ya es hora de que alguien se enferme en esta casa. A mí no está muy bien. Padece de gripa. Se recostó y no lo hace nunca a esta hora. No me digas. ¿Así que ya me cayó un trabajito? Bueno, vamos a la sala. ¿Ya regreso mi hijo? No lo he visto, señor. Su esposa está en la sala. Vamos a la biblioteca. Lupita, por favor, dile a mí que iré a verla sin costo alguno. Sí, doctor. ¿Le aviso a la señora que llegó usted? Lupe, quiero tomar una copa tranquilo. Es receta del doctor. Sí, señor. Lupe, ¿quién llegó? ¿Mi marido o mi hijo? No sé, señora. Entonces es mi marido. ¿Entró a la biblioteca? Yo no lo vi, señora. Está en la biblioteca. Dile a mí que baje. Está en cama. No se siente bien. ¿Qué le pasa? Gripa. Habrá que llamar a ese mediquillo. Ya llegó y la verá. Está en la biblioteca. Ay, con permiso, señor. ¿Qué tendrá, Ami? Esa tonta no se cuidaba. Ami, ¿qué haría yo sin ella? ¿Y cuándo sabré si perdí o no los 100 pesos? Cuando regrese mi hijo. Y cuanto más está en regresar, mejor aún. ¿Por qué? Sí, porque quiere decir que lo sorprendió y se quedó con ellos. Oye, Guidova, ¿qué piensas de la cena del sábado? Tú ya sabes que Ana María no la recibirá. Sí, pero no sé qué pasará después. ¿Tú crees que ese aviso de la comida de Fernanda con Aníbal tiene relación con la cena del sábado? No lo sé aún, pero lo puedo saber mañana, que es viernes. ¿Por qué lo puedes saber? Porque Fernanda me invitó a cenar a su casa mañana. La llamé para preguntarle por su salud, me dijo que se encontraba bien y que sí quería cenar con ella el viernes. ¿Por qué te invita a ti si el abuelo soy yo? Porque yo soy más simpático que tú. No, yo no me quedo así, no, tú no irás solo. ¿Puedo invitarte a casa de otra persona? Sí, pero yo puedo hacerme invitar. Y ya lo verás, eres un viejo envidioso. Porque si tú vas, yo no iré. Es una escena de intimidad y podría decirme cosas que no se atrevería a decirlas estando presente tú. ¿Me entiendes? Sí, sí. Secreto profesional. Pues no, señor. O lo sabemos los dos, o no se lo dirá Fernanda a nadie. Hola, Ana María. Pues, ¿ya lo ves? Como siempre, discutiendo con Guillermo. ¿Por qué no subes a ver a Ami? Dice que no está bien. ¿Qué? ¿No eres médico? A veces se me olvida, pero... Pero iré a verla. A Ana María volveré para examinarte. Después de todo debes pagarme a fin de mes y algo tengo que hacer para justificarlo, ¿verdad? No te me vayas en la casa. Con tu permiso, Guillermo. No ha regresado, Gustavo Adolfo. ¿Crees que fue a ese restaurante? Estoy seguro. Creo que ahora me darás la razón de que me oponga a recibirla. Quiere entrar a mi casa y está comiendo con otro. Jugando con mi hijo. ¿Sabes tú cómo se les llama a esas mujeres? Bueno, se pueden llamar Juana, Antonia. Digo, hay tantos nombres. Hijo. Pero qué cara traes. Debo suponer que la viste. Sí. Tu amiga tenía razón, mamá. Estaba con Aníbal Gallardo. Yo sabía que Carolina no era capaz de mentir. Pero hay algo que tu amiga Carolina no te dijo, mamá. Aníbal Gallardo es el padre de los otros dos hijos de Fernanda. Creo que hablé claro. Márchese. Tú también, Iván. Quiero estar sola. Usted es el patrón. Y ella es su amiga, ¿no? Jovencito. No haga preguntas. ¡Contésteme! José Miguel. Te dije que te fuera. Por Dios, hazme caso de una vez. ¡Vete! ¡Vete de una vez! Déjalo, déjalo. Me gustan los jovencitos atrevidos. No le temo a los tipos de su calaña. Márchate, José Miguel. Por favor, márchate. Te lo suplico, márchate por lo que más quieras. Tienes razón. No debo seguir avergonzando a mi madre. ¿Y cuánto te debo por los momentos gratos que pasé a tu lado? Cállese. Será peor para usted. Váyase al demonio, maldito. Cálmate, Laisa. Es joven. Se olvidará pronto de ti. ¿No te conviene un niño como él? Déjame sola, Iván. Por favor, déjame sola. Sí, Laisa. Pero soy humano y comprensivo. Le diré a Rita que venga a acompañarte. Descansa, amorcito. Descansa. Dios mío, ¿para qué vivir? Si nada vale la pena. Nada. Laisa. Laisa, ¿qué pasó? Quise salir al José Miguel y después a Iván. Dime. Se pelearon. ¿Qué más da? ¿Qué importa todo? Ay, mana, yo me quedé bien dormida. No vi a Iván cuando entró. Te hubiera dicho. Iván no es el problema, Rita. Es José Miguel. Si lo hubieras visto como sonreía. Pobrecita. Me dijo cosas horribles. Y tenía razón de decirlas. Jamás creerá que no soy la amiga de Iván. ¿Por qué? Porque tiene que creerlo. Si todo en mí es mentira. ¿Qué? Pobre muchacho. Yo no sé lo que te dijo ni lo que Iván hizo. Pero lo vi salir. Y de algo estoy segura, mamá. Ese muchacho lloraba. Lloraba, pero no de indignación. Lloraba de amor. Eran lágrimas de amor. Me dio pena verlo. Todo terminó. Todo terminó, Rita. Todo terminó. Y yo no quiero ver si todo terminó. Todo terminó, Rita. ¿Aníbal Gallardo es el padre de...? No. Eso no lo creeré nunca. Ella me lo dijo. Y él lo confirmó. El sábado la vas a recibir, mamá. ¿Me oyes bien? La vas a recibir porque ahora me toca a mí tomar la venganza. La descubre. ¿Tenemos algo que decirnos? Sí. Las dos tenemos algo en común. Los hijos. Colorina. Univisión. Telenoveras.